La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti, y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no supiste soportar la pena que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Pero es que no supiste soportar la pena que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti, y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti.